Y precisamente el Vice Ministro de Turismo de España, Juan Pablo Franqui, dice que esta es la mejor vitrina para promover el departamento. Bueno, ha sido una reunión muy buena, muy amena, hemos dejado los puntos sobre la mesa y si Dios quiere, pues Plus Ultra, posiblemente antes del final de año, empece a operar a Colombia. Doctor Sola, ¿ustedes operan hacia qué países de América Latina? Nosotros operamos desde a Perú con tres frecuencias semanales, operamos a Venezuela con cuatro frecuencias semanales y a partir de esta primavera próxima empezamos a volar a Quito, Guayaquil, a decir, a Ecuador, también con tres frecuencias semanales. ¿Qué esperan ustedes frente a la posibilidad de volar a Colombia? Es nuestra intención, únicamente tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno colombiano y con los gobiernos regionales, tanto de Cali, de la zona de Cali, la zona de Cartagena, para lograr que nuestros vuelos hagan Cali-Cartagena o Cartagena-Cali dos veces por semana. ¡Gracias! ¡Gracias!